y bueno, yo he tratado de hacer lo mejor para el equipo, yo creo que anduvimos bien, ahí no pudimos concretar en algunas ocasiones, pero bueno, el resultado nos fue a favor y yo creo que tenemos que seguir mejorando para tratar de avanzar más en la tabla. ¿Cómo salió después del partido? Lo veo un poquito complicado. Sí, bueno, ayer me doblé el tobillo cuando me fue a marcar Dominguez y bueno, yo creo que el martes me van a examinar para ver qué va a pasar. ¿Lo que se viene frente a Cobresal? Sí, va a ser un partido muy trabado donde Cobresal juega igual como jugamos nosotros y bueno, esperamos que nosotros seamos superiores y podamos ganar. Gracias Álvaro.